Deporteando, deporte 100% amateur. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Deporteando. En este domingo que le tenemos bastante, bastante información en cuanto a deporte, de lo cual se refiere. Mi nombre es Arturo Castellanos. En esta ocasión le tenemos un programa especial, digámoslo así, porque estaremos hablando también de los ganadores del premio estatal. Pero bueno, antes de arrancar con el programa, saludo a Rubén Navarro en este domingo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arturo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Qué bueno que siguen la señal de Radio y Televisión de Aguascalientes. En este programa Deporteando, que se está haciendo ya una costumbre todos los domingos, verlo precisamente a las 12 del día. La verdad, le agradecemos los comentarios que hemos recibido en el Facebook, que es una parte importante de retroalimentación para nosotros. Así es, ya se está convirtiendo en algo cotidiano, domingo a domingo estar viendo Deporteando. Y bueno, lo decías tú, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Y hay que decirlo, antes de arrancar ya con la materia deportiva, tenemos el teléfono 994-6470, la extensión 2261, como tú lo decías, el Facebook, Rubén. Efectivamente, búsquenos como Aguascalientes TV Deportes, déjenos sus comentarios y sobre todo, ¿qué le gustaría ver en este programa? Igual en Aguascalientes TV Deportes o que pueda ver todos los programas de Deporteando. Así es, síganos también en el Twitter, búsquenos como arroba axtvespaciodeportes, ahí vuelve a ser un seguidor de nosotros y entérese de muchísimas cosas. Y bueno, pues ya lo decíamos, en esta mañana tendremos bastante que comentarle y si le parece vamos a ver un avance de lo que tendremos este domingo en cuanto a información aquí en Deporteando. ¡Suscríbete al canal! Bueno Rubén, pues ahí está un poco de lo que tendremos en esta mañana aquí en Deporteando. Cosas interesantes, quedarse con nosotros porque bueno, pues conocerá a todos los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2012 que bueno, Aguascalientes en este año hizo historia pero pues sin más ni más Rubén, arrancamos con la primera historia de esta mañana. Un deporte, Arturo, que está teniendo mucha más aceptación a pesar de que no es tan promocionado en muchísimos medios de comunicación creo que ahora el handball se ha vuelto un deporte que está atrayendo a muchos jóvenes y sobre todo también a muchas chicas. Así es, este programa y el que sigue estaremos hablando acerca del handball si le parece vamos a conocer un poco también pues de los mentores de quienes tienen la responsabilidad de crear buenos handballistas vamos a conocer la historia de un entrenador precisamente de este deporte que poco a poco tiene más adeptos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Eduardo Pérez de León González y soy actualmente entrenador de balonmano aquí en el Instituto del Deporte. Vengo presentando esta disciplina cuando yo empecé como jugador empiezo en el año del 98, participo aquí en las selecciones del Estado de Aguascalientes no había mucho impulso pero me tocó ir a un nacional, a México donde tuve una buena actuación y donde me escogen a preselección de México Mayor yo voy a no tener experiencia y pues lógicamente no quedo, ¿verdad? posteriormente hay otro torneo sub-20 donde arman una selección sub-20 y en esos momentos sí quedo entonces tuvimos una gira por Europa donde estuvimos en Rumanía en una copa en memoria al entrenador profesor George Gruya después fuimos a Alemania, jugamos una copa allá también nos fue bien como preparación, regresamos a Guatemala a un sub-20 a un centroamericano sub-20 de la especialidad en donde obtenemos la medalla de plata pues anteriormente yo practicaba el básquetbol sí, entonces profesores me invitaban a jugar al handball y yo no sabía después comienzo a practicarlo porque quedé un poco inactivo en cuanto al básquetbol porque se acabaron unas ligas, yo jugaba en el Cebetis 39 y me llamó la atención, me llevan a Monterrey donde pues no ignoramos ahora sí que las reglas y todo esto, ¿verdad? y al siguiente año viene el nacional aquí a Aguascalientes vamos al nacional, al comité olímpico mexicano me llaman a preselección mayor y tampoco quedo ya posterior a esos dos torneos viene un tercero, sub-20 otra vez y es donde aparezco como seleccionado sub-21 y dos años después también subo a la selección mayor sí, para mí es un deporte que me ha dado todo me ha dado disciplina, me ha dado mucho y es un deporte que no me canso de enseñarlo sí, yo mis vivencias, mis experiencias como jugador se las transmito a los niños, es lo que me interesa porque me llama la atención que se acercan muchos alumnos y me dicen que gracias a estar aquí, a estar entrenando con nosotros aquí en el Instituto del Deporte, pues no se han ido por otro lado entonces eso es lo que uno lo llena de satisfacción aparte el ganar medallas, me ha tocado la suerte de obtener dos medallas en los últimos dos años y pues creemos que el handball está repuntando aquí en Aguascalientes el Instituto del Deporte tenía una etapa regional donde viene Chihuahua, Zacatecas y Durango y me llaman, verdad, porque yo estaba en selección nacional me dicen que si los apoyo, me habla el profesor Reina va a buscarme a la casa los empiezo a auxiliar, trabajé, los auxilié tres años ahí en el instituto y pues ahí es cuando empiezo, verdad entonces llevo una vida de deportista y de entrenador yo practicaba en León porque mi equipo ahorita está en León el Sporting León, del ingeniero Kramer y donde me llaman ellos para que yo represente al estado de Guanajuato entonces yo jugué para Guanajuato y también jugué para Jalisco no, sí, debe llevar mucha disciplina desde llegar aquí temprano la puntualidad, deben estar al 100% en sus asistencias deben estar con actitud, con ganas de entrenar verdad, yo creo que lo van aprendiendo y les va gustando y lo van haciendo un hábito, que eso es lo que se busca que hagan del deporte un hábito no, no más porque vamos a perder el tiempo no, yo creo que los niños vienen con ganas y se les nota yo creo que hay etapas donde uno batalla aquí porque el fútbol lógicamente está acaparando a la mayoría de la gente uno va a buscar a secundarias, a preparatorias, a primarias y los niños solamente quieren fútbol porque desgraciadamente es lo que más se ve en la televisión entonces batallamos mucho, entonces salimos de las escuelas felices el profesor Héctor y yo decimos vamos a tener muchos niños y al final nada más vienen 5 o 10 ahorita tenemos un número importante porque en los olímpicos ya transmitieron el handball y ya sabe de lo que se está hablando pues mire yo he ganado dos medallas de plata, lamentablemente el oro se nos ha ido el profesor Héctor ha tenido muy buenas experiencias ha tenido medallas de plata, de bronce y ahorita en lo particular Aguascalientes llevamos 6 años siendo el deporte número 1 en cuanto a medallas y a puntos en la olimpiada nacional lógicamente nosotros estamos haciendo una campaña nos estamos acercando al instituto del deporte para que nos ayude a promover más este deporte ahorita estamos en este velódromo donde nos abren un espacio donde nos sentimos muy contentos porque es una gran instalación entonces los niños como que vienen con más ganas he conocido mucha gente, me ha dejado muy buenas amistades me ha dejado muy buenos contactos y aparte la satisfacción como jugador de representar al país es algo que, híjole, se siente, estoy muy orgulloso la verdad de haber representado a México en algunas competencias internacionales y como entrenador también me deja mucha satisfacción porque los niños al final te lo dicen gracias profesor porque estuve, porque me has enseñado y porque me has llevado por otro camino yo creo que es lo que me ha dejado más satisfacción no, pues invitamos a todos a que conozcan otros deportes a que conozcan el handball, a que se acerquen aquí al instituto del deporte con el profesor Héctor Cordoví un servidor Vicente Pérez de León profesor Genaro Pérez recuerden no tiene costo alguno y los esperamos aquí para que conozcan un deporte nuevo bueno pues ahí estuvo la historia de este entrenador de handball este deporte que poco a poco está teniendo más nivel aquí en Aguascalientes y obviamente en todo México y pues ni más ni menos en la segunda parte del programa estaremos hablando de una handballista que fue premio estatal del deporte pero bueno Rubén vamos a darle un giro a la información y a las historias que hemos manejado aquí nos vamos con algo de deporte urbano algo que mucha gente incluso se atreve a decir que no es un deporte y que son vagos quienes lo practican a continuación tenemos la historia Rubén del famoso Chiquilladas Jorge Ledesma, un hombre que practica el skate a un muy buen nivel y que bueno nos dice es un deporte y no son vagos los que lo hacen claro es que eso es a lo que voy no cualquiera se sube a una patineta hacer todo tipo de suertes como se le conoce es dificilísimo hay que tener una disciplina importante practicar muchísimo yo si considero que es deporte claro que si es un deporte extremo a fin de cuentas pero deporte no así que bueno vamos a conocer la historia de Jorge Ledesma porque de verdad también hay que saber un poco y hay que estar enterados del deporte urbano deporte extremo y bueno pues algo que aleja también a la juventud de vicios y de andar haciendo cosas que no deben bueno mi nombre es Jorge Ledesma y tengo 22 años y me dedico a patinar bueno empecé a patinar desde los 11 y pues la verdad es algo que se me dio con el tiempo y pues hasta ahorita aquí estamos he estado siendo de los más importantes de aquí ajá nacionales estatales de todo pues en los en los eventos así más grandes del snicker quedé en onceavos de 150 y pues he tratado de superarme con el tiempo porque si están cada vez más más avanzados los patinadores cada quien toma lo que lo que le gusta y pues esto se me dio a mí por ver videos de patinetas me atrajo mucho y de volada me identifique con esto y pues de los parques pues reuníamos gente y tratábamos de sacar listas para que alguien nos pudiera apoyar en esto pues el apoyo al principio si era difícil pero con el tiempo gracias a ellos y a nuestra gente pues se ha dado muchos parques aquí en aguascalientes este deporte se practica más en la calle porque le da más como más nivel a lo que es el deporte porque aquí nada más es como venir a entrenar y convivir con la gente más que nada lo que hace falta aquí es más apoyo porque pues en mi persona yo ya tengo mi apoyo pero creo que hay personas que tienen un nivel que si ameritan que les ayuden a esas personas pues es que más bien creo que la mayoría de las personas no tienen una cultura no saben apreciar lo que uno como persona pues trata de distraerse que estar ahí metido en las drogas o no sé pero la gente sí lo la mayoría lo ve como mal o sea como vestimenta como actitud de una persona lo ve mal la mayoría sí de las personas que me siguen la cuarta parte siempre está así de mi lado y sí los apoyan pero de las lesiones y todo eso la mayoría de los familiares no se arriesgan a que sus hijos sufran esas lesiones en ese aspecto también hace falta mucho el apoyo porque de hecho hace poco un amigo se cayó y se abrió la ceja y nosotros lo tuvimos que llevar a la ambulancia y pues hubo dinero de por medio y creo que no es justo porque pues somos humanos ¿no? tenemos por qué dar la cara y estar que ellos también nos den algo por su cuenta y de la forma de verlo pues muchos muchos papás así con el aspecto de que te ven no te juntes con ese vago sabrá que te puede enseñar y cosas así pero yo no ven a otro lado de la moneda como quien dice pues además de patinar me dedico a mi tienda tengo una tienda y pues convivir con mi familia con mis amigos pero más que nada pues lo mío es la patinar y siempre voy a estar ahí pues la mayoría de los que vienen aquí le echan ganas o sea si tienen con qué con qué representar también porque nosotros algún día ya no vamos a estar ellos son los que siguen son como 10 o 15 y los que siguen están entrando o sea es una cadena que tenemos que estar siguiendo de los 10 en adelante yo veo yo lo veo difícil ya después de los 21 o 22 porque como que ya no tienes ese no sé algo bueno en mi persona pues ver así alguien que quiere intentar patinar a esa edad no sé no creo que ajá ya tienes más temores y ya no es igual en ese aspecto pues he conocido muchísima gente de hecho tengo muchas amistades en cualquier estado a donde vaya y en el aspecto de de otras cosas pues el egoísmo hay muchas personas que no te ven con esa cara de amistad sino que así de pues que si quieren hacer las cosas que las hagan bien ¿no? sino pues que hacen aquí en pocas palabras se excluyen ¿no? se apartan solos porque como que hay veces que una persona no está bien y no encaja y se retira el solo así más bien ahí es decisión de todos y lo que yo les diría es que si les gusta un deporte o quieren realizar algo que lo hagan porque no todo es así pues nada más tienes una vida ¿no? pues habrás si la desperdicias o en realidad de dónde quieres echar ganas a lo que en realidad tú quieres hacer gracias por continuar con nosotros aquí en Deporteando Rubén y bueno pues hemos conocido historias de muy diversa índole ¿no? digo el entrenador de handball un practicante del skate que se le llama y bueno pues ahora creo que es momento Rubén también de conocer y de darle el debido homenaje y el debido reconocimiento a quienes obtuvieron el premio estatal del deporte en este 2012 si la verdad después de un año en lo deportivo para Aguascalientes bastante bueno resultados en las Olimpiadas Nacionales hablan por sí solos y tenemos precisamente a dos exponentes Arturo de lo que fue tal vez el resumen de este año en Aguascalientes a nivel deportivo muy buenos resultados no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional así es vamos a conocer quienes ganaron el premio estatal del deporte 2012 como mejores atletas pero también a entrenador a mejor atleta adaptado atleta especial y también esas menciones especiales que son tan llamativas y que de verdad nos llenaron mucho de gusto en este año vamos a conocer el recuento del premio estatal del deporte 2012 por primera vez por primera vez en la entrega del premio estatal del deporte en Aguascalientes se rompen paradigmas y dos destacados atletas locales se hacen acreedores a este importante galardón para este 2012 la elección fue cerrada los méritos de todos los aspirantes eran los suficientes pero como en toda competencia siempre tiene que haber un ganador en esta ocasión dos que sobresalieron más que los demás aspirantes por sus logros deportivos a lo largo de sus carreras que hay que decirlo al igual que ellos son jóvenes la handbolista Stephanie Denise Romo González y el pesista Jonathan Antonio Muñoz Martínez por primera vez en la historia compartirán la distinción de ser los mejores deportistas aguascalienteses Denise Romo nacida el 26 de marzo de 1990 se ha destacado siempre como una excelente deportista practicando el handball a un muy buen nivel estatal y regional llegando en 2008 su primer llamado a integrar la selección nacional de la especialidad representando a México en eventos internacionales siendo la portera titular de la escuadra verde el 2011 fue el año del despunte para Denise ya que participó en eventos de gran relevancia como el campeonato nacional de handball realizado en Chihuahua quedándose el equipo con el quinto lugar ese mismo año participó en el Panamericano Mayor en Brasil rescatando el séptimo lugar general y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara Denise y el equipo mexicano se quedaron a tan solo un gol de la medalla de bronce siendo la hidrocálida nombrada la mejor portero del evento por su parte Jonathan Muñoz quien tiene en las venas el levantamiento de pesas pues su propio padre es su entrenador es un joven con un enorme futuro pues apenas a sus 16 años ha participado en infinidad de eventos esto también aunado a que su carrera deportiva la inició apenas a los 7 años de edad el representante del CECA de Aguascalientes siempre destacó en los certámenes locales y regionales dando el salto a figurar en eventos nacionales y todo señala que este 2012 fue su año ya que gracias a sus múltiples logros se hizo acreedor con todo merecimiento al premio estatal del deporte en este año próximo a finalizar Jonathan consiguió una presea dorada y 2 de bronce en el campeonato nacional de primera fuerza realizado en San Luis Potosí en el campeonato mundial juvenil sub 20 en Guatemala figuró en el décimo peldaño pasando al panamericano juvenil sub 17 en Viña del Mar la situación mejoró al conseguir 3 medallas de oro en olimpiada nacional repitió la cosecha con 3 metales dorados y cerró el año deportivo en el campeonato mundial sub 17 en Eslovaquia consiguiendo una plata y dos bronces quedándose con el tercer lugar general del evento el deporte adaptado siempre tendrá un sitio muy importante en estos premios ya que se tiene que reconocer el gran esfuerzo que realizan estos atletas pero sobre todo considerar que siempre ponen muy en alto el nombre de Aguascalientes y de todo México en este 2012 Liliana Hernández Medina se hizo acreedora a esta distinción luego de acumular triunfo tras triunfo en su disciplina esta atleta sobre silla de ruedas de apenas 19 años de edad consiguió medalla de oro en 100 400 y 800 metros en la paralimpiada nacional mientras que en el campeonato estatal cosechó dos preseas aureas una en 200 y otra en 400 metros además se adjudicó el segundo lugar en el abierto mexicano de la especialidad y por si fuera poco concluyó en quinto lugar en la prueba de los 100 metros en los Juegos para Panamericanos de Guadalajara 2011 parte fundamental de cualquier triunfo deportivo serán siempre los entrenadores que prácticamente viven y sufren igual o más que el mismo atleta al estar en competencia Alfonso Macías Duévano un veterano de apenas 25 años se llevó este 2012 el premio al mejor entrenador luego de cosechar infinidad de triunfos con sus entrenados en la disciplina de natación con deportistas con parálisis cerebral Macías Duévano es el formador de atletas como Fabiola Ramírez Ignacio Martínez y Keila López multimedallistas en eventos tan variados como para limpiadas nacionales hasta juegos para Panamericanos logrando justo en ese evento una medalla de plata en 50 metros pecho con Fabiola Ramírez así como un oro en 50 metros dorso imponiendo además récord para Panamericano por último pero no menos importantes están las menciones especiales a quienes de una u otra manera contribuyen a que el deporte crezca y a formar deportistas y gente de bien en este 2012 tres menciones especiales fueron entregadas la primera a una leyenda del tenis nacional Sergio García el Inter entrenador con más de 45 años dentro del deporte blanco en los cuales ha formado a más de 50 campeones estatales regionales selecciones nacionales e incluso jugadores de talla internacional siendo él el primer entrenador de aún ex Copa Davis y campeón de dobles en Wimbledon Leo Lavalle actualmente García entrena a Katia Cornejo quien participó en el torneo Future Races 2012 en Roland Garros y actualmente es la número uno nacional en su categoría Erika Guzmán recibió el reconocimiento a nombre de la asociación Latidos Sanos Latidos Fuertes que desde el 2009 inició con las carreras atléticas corriendo por mi corazón buscando concientizar a la sociedad de la importancia de la actividad física para combatir los problemas de salud que acarrea el sedentarismo actualmente esta organización realiza el circuito corriendo por mi salud que incluye cuatro carreras atléticas a lo largo del año por último se entregó un reconocimiento de manera póstuma a un hombre que hasta el último minuto de su vida se entregó al deporte desde su trinchera Rubén Egrete periodista deportivo fallecido este año quien siempre tuvo una sonrisa para todos y el tiempo para atender cualquier evento deportivo querido y respetado por todos el buen Rubén siempre vivirá en el recuerdo de todos nosotros y el reconocimiento lo recibirá día con día bueno pues felicidades a todos los ganadores del premio estatal del deporte 2012 y bueno esto no termina aquí yo creo que tienen que seguir esforzándose para obviamente en el 2013 no podrán obtener el premio estatal pero al menos Jonathan por ejemplo puede aspirar en su momento a un premio nacional del deporte que sería muy muy interesante si historias que algunos días las pudo ya ver en Deporteando precisamente Arturo Sergio García el Inter que llevó porra también el día del premio se llevó un reconocimiento especial por la labor que ha hecho con Katia Cornejo que me parece bastante destacable y Jonathan que la verdad es muy joven y tiene todavía una carrera por delante importantísima tiene todo el futuro este muchacho la verdad y bueno Rubén los que ya no tienen el futuro al menos en este domingo somos nosotros porque se nos terminó el tiempo le recordamos pues que el próximo domingo tenemos una cita pero que también el miércoles está la repetición de Deporteando por si usted no tuvo chanza de vernos de cualquier forma no se le olvide que tenemos los medios de comunicación el teléfono 994-6470 extensión 2261 y la presencia en redes sociales en redes sociales búsquenos en Facebook como Aguascalientes TV Deportes y recordarle que es importantísimo que usted deje su mensaje nos diga que quiere ver en el programa y que temas le gustaría o que disciplinas le gustaría ver que tocáramos nosotros así es en el Twitter búsquenos como arroba AXTV Espacio Deportes vuélvase un seguidor de nuestro espacio y bueno por lo pronto le agradecemos muchísimo el favor de su atención lo vemos el próximo domingo siga pasando bonito domingo muy buen fin de semana hasta la próxima esta fue una producción de Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV Aguascalientes TV